Música Bien, os decía que la clase de vista dedicada a la imagen, ahora no hubo un tipo de reflexión de tipo semiótico, veremos unas imágenes y comentaré los procesos de simbolización icónica, estas imágenes tomadas del mundo del cómic, del cine y de la publicidad, y la segunda parte de la clase estará dedicada específicamente a la imagen digital, como modalidad dialectal, por así decir, de la familia de imágenes icónicas. En primer lugar, damos por sentado, nos da la impresión, nos parece que la especie humana, el ser humano, ha vivido siempre con las imágenes, son tan obvias, tan presentes, tan omnipresentes en la iconosfera contemporánea, que nos parece que la imagen es algo natural, que es algo que, en fin. Sin embargo, los trabajos de los prehistoriadores nos revelan que el homo pictor, el homo pictor es posterior al homo loquens, en la evolución de la especie, primero el hombre aprende a hablar, el lenguaje articulado, rudimentario, ¿no?, porque el lenguaje articulado supone la primera forma de conceptación simbólica, de pensamiento abstracto, ¿no? La palabra es la forma más abstracta de comunicación. Y, en el estadio posterior, el homo loquens se convierte también en homo pictor, mediante la producción de símbolos figurativos, de imágenes icónicas. Y, echando los cálculos que manejan los prehistoriadores, las primeras imágenes figurativas, que son las que hoy se han descubierto hace tres años o cuatro, en el sur de Francia, en la cueva Chauvet, en Ardèche, están dotadas en 32.000 años de antigüedad, ¿no? De modo, esto significa que el hombre ha vivido con imágenes solamente una séptima parte de la vida de la especie. O sea, que ha habido seis séptimas partes en que el hombre vivía sin imágenes. Por tanto, es esta obviedad que parece que la imagen es connatural al ser humano. O sea, la imagen es una novedad tardía. La imagen, el invento de la imagen figurativa es una novedad tardía en la historia de la especie humana. Hace solo 32.000 años, 34, si contamos los dos de este milenio, hace solo 34.000 años que el hombre maneja imágenes figurativas. Y antes se vivía... Es cierto que antes había otras formas de figuración, por ejemplo, muescas, pero en fin, pero en todo caso no eran imágenes miméticas que representaban de una forma naturalista el mundo visible. Bueno, y a partir de esto, pues la imagen ha sido un artefacto simbólico que ha interesado mucho a los investigadores, del arte, de los semiólogos, porque es peculiar. Y realmente ha habido, hemos dedicado todos muchas energías y mucho tiempo a debates teóricos, intentando aplicar a veces los principios de la lingüística al campo de la iconicidad con pocos resultados, con malos resultados, porque en un principio se intentaba ver si las imágenes eran divisibles, segmentables, en unidades discretas como el lenguaje verbal, y si existía algo equivalente a los fonemas y los morfemas en el campo de la imagen. Y en general estos esfuerzos de dividir la imagen en algo parecido, los fonemas y los morfemas, no ha funcionado, no ha sido viable, exceptuando naturalmente imágenes muy estereotipadas como son las pictografías aztecas, la pictografía azteca, son símbolos pictóramas muy estereotipados, divisibles por tanto siempre en unidades, el brazo, la cabeza, etc., o las egipcias. Pero bien, en cuanto la imagen abandona esta estereotipación tan rígida, pues se convierte en lo que Abraham Molls llama un supersigno, un signo complejo, compuesto, o con más fortuna Humberto Eco llama una constelación de signos. Fijaos que las constelaciones, si miráis el cielo, en las constelaciones veréis que hay muchas estrellas, pero que no son divisibles, no son segmentables, porque son muchas unidades, pero están tan interpenetradas que forman una constelación. De modo que el estatuto de la imagen es un poco el estatuto de la constelación, que si bien está formado por unidades divisibles, el conjunto es un sintagma indivisible, de un punto de vista perceptivo. Bueno, esto es toda una cuestión teórica que quería señalar como introducción. Bien, en esta parte de la clase hablaremos de la simbolización icónica. La simbolización icónica. Y quiero recordaros que la etimología de símbolo, que viene del griego de simbolon, símbolo significa unir, unir, unir. Y concretamente, ya más allá de la etimología, significa unir dos cosas distintas. Por ejemplo, una imagen y un concepto distinto al que la imagen representa. Por ejemplo, cuando yo digo que la balanza es el símbolo de la justicia, estoy uniendo dos cosas distintas. La imagen, que es la imagen de un objeto que se usa para pesar en los mercados, y un concepto distinto de esta figuratividad, que es el concepto de justicia. De modo que la etimología nos da la clave. Simbolon, unir, unir, que se unen dos cosas distintas, que es un poco en la... En esta clase, me referiré a la simbolización, especialmente en el plano estético. En el plano estético. Digo esto para enseñar que hay otros tipos de simbolización que no son puramente estéticas. Por ejemplo, cuando la pictografía cristiana de las catacumbas usaba la figura del pez para representar a Jesucristo. Sabéis que es bien conocido. Bueno, esto pertenece más a la simbolización propia de la criptografía, porque las catacumbas eran lugares en que los cristianos se reunían para huir de las persecuciones, tenían que usar el lenguaje críptico hermético para protegerse, y por razones lingüísticas, cristos, cristos en griego, en fin, se usaba para para designar el salvador, y por consiguiente el pez, ictios, perdón, ictios, que es el nombre del pez. Pero esto pertenece a la criptografía, y no entraremos en el campo de la simbolización criptográfica. Tampoco entraremos en el campo de la simbolización psicoanalítica. Digo esto para veros qué hay más formas. Por ejemplo, toda la reflexión de Freud en torno al simbolismo de los sueños, de cómo el subconsciente refigura elementos pulsionales y los reconvierte. Por ejemplo, cuando Freud nos dice que las zoofobias infantiles, el miedo del niño al perro, al perro, al oso, es una manifestación del complejo de Edipo, que el padre es el animal velludo, potente, bestial, entonces está... De eso entraremos, en el tema de la psicología no entraremos. Tampoco entraremos en el tema de los códigos pitográficos de tráfico, pues prohibida aparcar, claxon, esas cosas también son símbolos, pero son símbolos que no. O, por ejemplo, en el campo de la pura semántica, por ejemplo, antes me refiría al ejemplo de la balanza y la justicia. Digo esto para que veáis que hay muchos tipos diferentes de simbolización, no es solo uno. Y aquí, repito, me concentraré especialmente en el campo de la estética, porque supongo que hay muchos que trabajáis en temas de cine o de fotografía, de publicidad, y eso es importante. Y vamos a empezar con un buen ejemplo. Todos recordaréis la escultura de Rodin, de Goss, de Rodin, llamada El pensador. Hay un ser encorvado, muy encorvado, que tiene el mentón apoyado en el puño. Bien. Y cuando pensaba, El pensador, enseguida. Sin embargo, os ruego que reflexionéis un poco, y estoy seguro que ninguno de vosotros, cuando se dedica a pensar qué voy a hacer mañana, o no se ha puesto esta postura tan incómoda. Por consiguiente, el pensador, esta imagen simbólica tan arquetípica, porque es arquetípica, es modélica, se ha convertido en una figura estereotipada, es completamente irrealista. Tan irrealista es que, seguramente, no sabéis que cuando Rodin hizo esta escultura, primero le llamó al poeta, el poeta buscando inspiración. Y luego, por razones un poco oscuras, algún amigo le dijo, en fin, discutió con alguien o con algunos amigos, y dijo, era el poeta, pues no, y cambió al pensador. Pero originalmente, en la intención de Rodin, el nombre primitivo de esta escultura era el poeta, y añado, el poeta buscando inspiración. De esto pasó a ser el pensador. Y hoy día, nos costaría, nos molestaría, nos violentaría, repensar esta figura como el poeta. Digo, qué cosa tan rara, poeta, que hace este tío así, que este tío no es poeta, en fin, lo que hace, ¿no? Bien, ese es un buen ejemplo, ese parece que es un óptimo ejemplo de simbolización, porque, como os digo, esta figura se ha convertido en un símbolo universal, por lo menos en la cultura occidental, del homo cogitans, homo cogitans, el hombre pensante, la reflexión, aunque ninguno de vosotros se haya puesto así para pensar nunca. Si pensamos un poco en esta imagen, veremos que, por una parte, hay un sujeto, y por otra parte, hay un atributo o cualidad que le otorga el artista. Hay un sujeto, un señor, un hombre, no es mujer, es hombre, no es un perro, es un señor, un sujeto, pero este sujeto está, el autor le atribuye una cualidad que es la de sujeto pensante, homo cogitans. Digo esto, para empezar, porque los procesos de simbolización en el campo de la imagen son muy distintos de los procesos de simbolización en el campo de la palabra, en el campo del lenguaje verbal. Por una razón, no me voy a detener mucho, pero es bien sabido que la palabra es una abstracción categorial, es puramente conceptual, es una categoría, mientras que la imagen es una concreción ostensiva, la imagen es una concreción ostensiva que se exhibe, que exhibe sus atributos de una forma individualizada. Y esto, evidentemente, esta mostración de que la imagen y que nos da la palabra hace que los procesos sean distintos. Si recordáis, Piers, al establecer las categorías de signos, estableció tres tipos de signo. Yo recuerdo que son el indicio, el indicio es el signo, es la huella del pie en la arena, es decir, el indicio es el signo que nace del contacto, de la contigüidad física, de la causa-efecto, del referente sobre el soporte. El ejemplo paradigmático es la huella del pie en la arena húmeda, es el indicio, yo uso la palabra index en inglés, es el cazador, el indicio, la sangre que gotea de la presa que huye. El hombre se manifiesta a través de tres indicios ejemplares que son el reflejo, la sombra y la huella. El reflejo, la sombra y la huella. El reflejo y la sombra son indicios de tipo luminoso que requieren la copresencia del referente para existir, porque la sombra y el reflejo solo existen cuando está presente el referente, si está ausente ya no funciona. En cambio, la huella, la huella del pie en la arena, esa sí que es un signo perdurable, que perdura, que es del tiempo, es la huella del pasado. Bien, os decía, el indicio, el index, que es un nace de la contigüedad física, de esa causalidad, de efecto, también es indicio, otros ejemplos para menos antropomórficos, las señales de humo, el humo respecto al fuego, causa-efecto del fuego que produce señales de humo para comunicarse con otra persona. Bien, el icono que Pierce define como aquel signo que comparte algunas cualidades con el referente, que se parece de alguna manera al referente, definición que Humberto Eco corrige pertinentemente y dice, y añade, el icono no se parece al referente, se parece a la percepción visual del referente, que es bien distinto, se parece a la percepción visual del referente. Y yo tomo como ejemplo, un poco grotesco, una foto de la Reina de la Terra. Y dice, la Reina de la Terra en la nariz tiene dos agujeros, pero en la foto de la Reina de la Terra yo no puedo meter los dedos en esa supuesta nariz. Por consiguiente, por consiguiente, no es semejante a la Reina de la Terra, es semejante al percepto visual de la Reina de la Terra. Es la distinción importante, el objeto y su percepción visual. Es una corrección. Y el símbolo, finalmente, que es un poco lo que nos trae esta clase, el símbolo es un signo cuyo significado es producto de una convención social. De una convención social. La balanza, símbolo de la justicia, antes me he referido, y tantas cosas más. En el caso del pensador de Rodin, que también es un ejemplo clamoroso, bueno, el puño en el mentón, el puño en el mentón se convierte convención cultural en signo de hombre pensante, sujeto pensante. Y como antes he dicho, totalmente artificial y falso, porque nadie se pone a pensar así. Es muy incómodo. Por consiguiente, convención cultural, convención social, admitida, y cuando pensamos en alguien que piensa, pensamos en Rodin, pero aunque sea mentira. Bien, en las imágenes figurativas tenemos, siguiendo con el tema de la simbolización, el icono y este plus simbólico que le simboliza, que en el caso de Rodin es el puño en el mentón. La pregunta es, ¿este plus simbólico que se añade al sujeto, al objeto representado, es siempre convencional? ¿Es de verdad siempre convencional? ¿Siempre arbitrario? ¿Es puro pacto social? Bueno, y ahí viene un tema complejo, porque, por ejemplo, sabéis que el color rojo se utiliza para representar la pasión, ese color pasional, por excelencia, en la publicidad, etcétera, ¿no? Y claro, cuando recordamos que el rojo es el color de la sangre y del fuego, la calidez del rojo, el fuego que arde, la sangre que da vida, decimos, bueno, pues tan arbitrario no es, si usamos el rojo para representar la pasión es porque hay una motivación física, que es el color del fuego y el color de la sangre. Si se dice en todos los manuales de grafismo y de publicidad, el círculo es el símbolo de equilibrio. Esto es una convención cultural que hemos adoptado caprichosamente. Recordemos que la única figura geométrica en la cual todos los puntos son equidistantes es el círculo. La única figura geométrica en toda la naturaleza, toda la geometría que tiene todos esos puntos equidistantes es el círculo. Por consiguiente, no es muy, y ya podemos darle vuelta al círculo de una forma u otra, siempre se da un círculo, igual, no cambia. Por consiguiente, decir que el círculo es un símbolo de equilibrio parece fundamentado en leyes de fisiología de la percepción, si queréis, incluso en leyes geométricas puras, euclianas. Decir que el ángulo agudo, el ángulo muy agudo, es un símbolo de agresividad y como tal se utiliza en pintura y en grafismo, etcétera, es ese arbitrario, es ese símbolo convencional, bueno, os recuerdo que los dientes de los animales, las garras de los animales son ángulos agudos muy estrechos, por consiguiente, atribuir agresividad al ángulo agudo estrecho sin agresividad pues tampoco es tan caprichoso porque la naturaleza ofrece ejemplos abundantes, los dientes y las garras de las fieras tienen esta agudeza que justifica esta atribución simbólica, ¿no? Bien, por consiguiente, veis que hay una cuestión que es una escala de simbolización que va desde lo puramente arbitrario hasta lo motivado. Hay una escala de simbolización cuyo grado cero, si queréis, sería lo arbitrario y cuyo grado más alto sería lo motivado. ¿Por qué? Porque hay unos atributos que están en la naturaleza, que están en la fisiología humana y que justifican que, digamos, el rojo es el color de la pasión, el ángulo agudo es agresivo o el círculo es símbolo de equilibrio. Eric Fromm, el psicoanalista Eric Fromm propone una división tripartita que no ha sido muy recogida por los homiólogos pero me parece a mí para una clase como esta especialmente pertinente y os lo voy a recordar. Eric Fromm propone tres tipos de símbolos. Los símbolos convencionales que le llaman convencionales que serían los símbolos culturales o de grupo. Un grupo decide, un grupo humano decide que la balanza será la justicia o decide que la paloma será símbolo de la inspiración divina del Espíritu Santo. Son convenciones culturales pactadas ahí estamos en el campo de lo arbitrario o lo de poco motivado o débilmente motivado y en todo caso hay comunidades para las cuales el color negro es el color del luto pero en cambio si vais a China y a muchos países del oriente el color del luto es el blanco por lo siguiente cada grupo cultural establece sus propios símbolos su convención y se acepta como tal. Símbolos convencionales se llama Eric Fromm a estos símbolos. Existen los símbolos accidentales que son los individuales los propios de la persona por ejemplo si yo he tenido un grave accidente esquiando en la nieve pues el color blanco se convertirá para mí en un símbolo de peligro de hostilidad de agresividad un símbolo inquietante y en cambio el blanco para otros sea símbolo de pureza las novias y la primera comunión pero en fin si yo he tenido un trompazo gordo en la nieve y me he roto ocho huesos el blanco será para mí un color temible símbolo de peligro símbolo individual debido asociado a una experiencia personal y finalmente la tercera categoría serían los símbolos universales y ahí entraría toda la especulación de Jung de Carl Jung sobre supuestos símbolos que son universales que nacen que están inscritos genéticamente en la especie humana hoy día que hablamos tanto de genoma humano pues ya hace años en el capital de los instintos Jung colocaba algunas adquisiciones simbólicas que fueran parte del subconsciente colectivo el imaginario colectivo tema muy discutido muy debatido hay o no hay símbolos en los últimos tiempos ha habido intentos de rescatar la teoría de Jung asociándola a la Gestalt a la psicología de la Gestalt supongo que sabéis lo que es la Gestalt la Gestalt de hecho enuncia las leyes universales de la percepción y entonces no es no es no es muy forzado vincular algunos aspectos de la Gestalt de automatismos perceptivos universales con este capital universal de símbolos que Jung propone veis que hay un puente un poco que en fin es un tema especulativo pero que parece interesante y rico para trabajar bien pues la imagen artística y hoy hablamos repito estamos en el campo de la estética preferentemente la imagen artística es un símbolo figurativo que propone una constelación de connotaciones una imagen una imagen figurativa en la cual está adherida toda una constelación de connotaciones que puede ser evidentemente una constelación simbólica de símbolos convencionales o universales en un caso otro y la que es la connotación porque yo manejo ahí la connotación yo voy a daros también una definición que me parece pertinente para este discurso de ahora porque se pueden dar otras definiciones de connotación la connotación es un mecanismo de asociación cualitativa sugerida por una palabra o por una imagen y plasmada como atributo o valor emocional de esta imagen es decir la connotación son asociaciones cualitativas asociaciones de tipo cualitativo sugeridas por una palabra o una imagen y plasmadas como atributos o valores emocionales y en ese aspecto la connotación tal como lo he explicado yo que no es la única forma de explicarla es más próxima a la metáfora porque compara compara cualidades más que la metonimia es decir que es más bien un estatuto más metafórico que metonímico en la medida que compara cualidades bien por consiguiente el símbolo genera una asociación de ideas de tipo cualitativo el hombre viril fuerte la mujer dulce el pez agresivo el perrito cariñoso esos atributos de tipo cualitativo y se atribuyen las cualidades a lo mostrado lo veremos en seguida con las imágenes que voy a pasar inmediatamente y finalmente recordar que toda imagen figurativa es un comentario sobre aquello que se representa toda imagen figurativa supone un comentario implícito acerca de aquello que representamos es decir supone un punto de vista y cuando digo punto de vista lo digo en doble sentido punto de vista óptico es decir el emplazamiento del punto de vista desde donde se ve el objeto y punto de vista moral o psicológico es decir atributos y que muchas veces va asociado como veremos en seguida con las imágenes que vamos a ver ahora mismo asociado el punto de vista óptico con el punto de vista cualitativo moral o psicológico y también algo también muy sabido muy obvio que toda imagen ofrece diferentes estratos de sentido niveles de sentido hay un primer sentido elemental anecdótico puramente denotativo un hombre pega a una mujer pero evidentemente si añado un hijo está pegando a su madre ya no es lo mismo que un hombre pega a una mujer hemos ido a otro estato de sentido ha habido una transgresión oh es muy feo pegaron un hijo pega a la madre que horror entramos en un tema de valoración moral pero aparte de esto hay el plano connotativo el plano del simbolismo psicoanalítico el significado histórico social de modo que una imagen nunca es univalente la imagen es polivalente es un objeto simbólico susceptible de numerosas lecturas en numerosos estratos de sentido lo veremos también inmediatamente y veremos también en las imágenes que vamos a pasar inmediatamente no sé a quién me tengo que dirigir quién se ocupa de este tema supongo que alguien está atenta alguna persona está atenta esto que estoy diciendo no veo a nadie quién se ocupe en fin las imágenes que vamos a ver enseguida comentaremos los procesos formales de simbolización a través del encuadre a través del punto de vista a través del color a través de la luz a través de la textura a través de la posición de los cuerpos y eso es lo que vamos a comentar vamos a ver las imágenes nadie se entera nadie se inmuta nadie se inmuta vamos a ver las imágenes ah están ah perdón 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 ah perdón perdón vale bien si si no sería bueno atenuar la luz para ellos yo los conozco pero digo las habéis bien ah bueno la primera imagen procede de un conocido cómic de se llama Flash Gordon de Alex Raymond que es un cómic que nació en el año 34 y sabéis que Flash Gordon sabéis hasta lo que veis que es un héroe galáctico de empresas de luchas cósmicas contra la tiranía del emperador Ming bien esta imagen es muy interesante en primer lugar por vamos a no sé si hablaré con las cosas más pertinentes para el análisis el encuadre es un encuadre contrapicado es decir desde el punto de vista bajo el origen ¿sabéis cuál es el origen del contrapicado en la plástica occidental? el origen del ángulo contrapicado desde el punto de vista bajo en la cámara baja en la pintura occidental sur nace en el renacimiento cuando en el renacimiento se descubren y revaloran las estatuas de la antigüedad clásica romanas y griegas cuando se pintan y se reproducen o se dibujan las esculturas claro como está en un pedestal el que dibuja está más bajo y ha de mirar para arriba entonces de la práctica de copiar las esculturas de la antigüedad clásica rescatadas y revaluadas por el renacimiento nace el punto de vista de abajo arriba que luego esta retórica entra en la publicidad y en el cine y en los cómics Alex Lyman y como sabéis ese punto de vista connota poderío superioridad elemental querido Watson superioridad está más arriba está más alto domina el sujeto domina sobre el que mira autoridad además del contrapicado fijaros bien que Flash Gordon cabalga es decir domina cabalga al monstruo al dragón es decir lo domina está encima lo domina y además su figura con el el brazo alzado con la lacha se recorta sobre el cielo es decir que podía haber un fondo pues oscuro y otros fondos este fondo del sujeto recortándose evidentemente lo magnifica contrapicado dominando encima del dragón y finalmente esta imagen interpela lo que se llama en semiótico nuestra enciclopedia cultural es decir que sabemos que la mitología alemana hay un personaje famoso Siegfried que mató al dragón véase la leyenda de los nivelungos Friedland entre otros llevó a la pantalla entonces toda la mitología moviliza esta imagen moviliza la memoria colectiva la enciclopedia los conocimientos y nos remite a un arquetipo tan importante en la cultura occidental como Siegfried mató al dragón de modo que y esto permite automáticamente hornar a esta imagen con una estela de connotaciones en donde es el era por antonomasia el nuevo Siegfried cósmico si permitís si se puede decir así en la era de la guerra de las galaxias que con perdón de Lucas se puede decir el nuevo Siegfried es Flash Gordon derrotando al dragón siguiente el antagonista de Flash Gordon es el emperador Ming aparece en la imagen de la izquierda aunque supongo que es obvio que lo diga pero si hay un corto de vista que sepáis que es el de la izquierda de nuevo aparece el contrapicado que magnifica que da poderío pero fijaros en detalles que no sé si se verán bien en la imagen fijaros fijaros en las orejas de Ming fijaros en las orejas de Ming son las orejas animalescas son orejas concretamente parecen de cerdo en todo caso tiene esta cosa puntiaguda que es propia del cerdo fijaros en las cejas de Ming las cejas maldad pura maldad cejas demoníacas por cierto si tuviese una pizarra ¿se puede usar la pizarra o está prohibido o se puede ver? no digo prohibido por razones funcionales Charles Lebrun que era un pintor francés desde 18 escribió un tratado muy interesante si lo podéis consultar es un libro muy perspicaz es un libro influido por la teoría de las pasiones de Descartes sabes que René Descartes escribió un libro en la materia de las pasiones y él hizo un libro muy ilustrado ilustrado por él para mostrar cómo se expresan en pintura las pasiones del alma en los rostros y él sostiene que el elemento expresivo más determinante lo he mencionado esta mañana por cierto de pasado pero luego me he quedado me he quedado luego pensando no se lo creerán Lebrun sostiene que el elemento más determinante en la expresión facial son las cejas y quería demostrarlo voy a demostrarlo poner un ejemplo en la pizarra para que lo viésemos cuando tenga ahí eso os lo haré pero queda pendiente cuando lo vea ahí eso os lo haré bien digo porque las cejas es un elemento que tiene mucho más que la nariz mucho más que otros que los pobres lo veremos en seguida con un ejemplo las cejas fijaros en los ojos ojos orientales en el año 34 cuando este cómic se crea el concepto de peligro amarillo sois muy jóvenes muchos de vosotros pero los más veteranos hemos oído de niños el concepto el peligro amarillo de Yellow Peril que viene que viene de la guerra de los boxers del final del siglo XIX la consolidación de los boxers chinos contra la dominación colonial la dominación colonial las novelas del doctor Fu Manchu no sé si alguna le suena Fu Manchu empieza el año 13 hay toda una mitología en torno al perverso asiático las tratas de blancas siempre eran asiáticos las tratas de blancas eran siempre malvados asiáticos en las seriales de aventuras antiguas vamos a ver si vamos a ver si me acuerdo del de la ¿la cámara ha visto? fijaros que la misma nariz la misma boca cambia radicalmente la expresión con solo cambiar las cejas en un caso es un personaje que ríe felizmente y en otro es un malévolo maquiavelo que está preparando quien sabe que venganza sordida contra su enemigo lo único que ha cambiado son las cejas y las cejas han determinado un radical podríamos ir con más ejemplos de cejas pero con este ya veis que es suficiente cuando Lebrun sostiene es discutible no digo que sea dogma pero en fin que las cejas tienen un peso superior al que atribuimos y por eso esta mañana he explicado si estabais en mi clase en mi conferencia que cuando cuando se diseña al adino o al disney le ponen las cejas de Tom Cruise esta vez en clase lo entendéis un poco cuando he dicho lo que he dicho antes esta mañana las cejas las cejas orientales asiáticas fijaros en la expresión la boca porque esta boca caída fijaros finalmente en la rata que corona la cabeza veis que hay una rata rata animal perverso no se ve bien pues me excuso pero hay una rata os juro que hay una rata en la cabeza la voy a señalar para que tengáis más la rata animal transmisor de la peste la rata llena de connotaciones infamantes etc por consiguiente ahí tenéis los dos polos de la historia el héroe Flash Gordon y el antagonista el malvado Ming vamos a ver la siguiente la siguiente corresponde a un cómic underground americano de la época de los años 60 las aventuras de Feb Seidgast fijaros que de nuevo seguimos con el contrapicado un contrapicado funcional porque naturalmente la mala si os pregunto ingenuamente ¿quién es la mala y quién es la buena? pues pregunta obvia porque todos ya sabéis sin conocer la historia ni el relato ni la continuidad ves la mala es la de arriba que está con esta barrigota este látigo y la buena es esta chica que está debajo del pie de la opresora del verdugo opresora bien digo sin conocer la historia esto demuestra la elocuencia del simbolismo icónico la elocuencia no conoces la historia pero es obvio que hay una mala y una buena y la buena es la víctima de la mala contrapicado la obesidad y fealdad del verdugo es una expresión metonímica es una metonimia de lo físico por lo moral ¿por qué en las películas de aventuras y en los cómics el malo es feo en la tradición hoy ya se hace cosas muy sofisticadas pero tradicionalmente en el cómic y en las películas el bueno el chico bueno es guapo atractivo y el malo es feo metonimia lo físico los atributos físicos expresan lo moral como cuando decimos la cara es el espejo del alma metonimia la cara es el espejo del alma tenía muy mala sangre metonimia mala sangre tenía mala leche etcétera me callo aquí por consiguiente lo físico por lo moral es una figura metonímica que en este caso es obvio y transparente y finalmente el gesto de dominio que remata claramente esto la siguiente la siguiente es una imagen de un cómic de aventuras el príncipe valiente de Harold Foster de la 37 aquí de nuevo es interesante tenemos de nuevo el contrapicado si os pregunto este personaje es bueno o es malo es perverso está acechando personaje acechante símbolo personaje acechante que acecha sin conocer la historia de cabaño acechante ¿por qué? porque es acechante bueno viene efectivamente el contrapicado porque además está en el techo está en una viga el efecto luminoso es muy importante aquí entramos en el tema de la luz que hasta ahora no habíamos tratado el tema de la luz fijaros que la penumbra oscuriza moralmente al personaje oscurece la penumbra oscurece el personaje es un personaje sombrío sombrío sombre en inglés oscuro oscurecido pero claro como que había que mostrar la cara de inquietante del sujeto todo está oscuro menos la cara porque si la cara estuviese oscuro no veríamos la expresión porque se oscurece todo menos la cara porque la cara es un elemento importante de transmisión de la expresión del sujeto y gracias a la cara podemos ver esta mirada inquisitiva que convierte al sujeto en sujeto acechante siguiente siguiente ese es muy curioso pero eso era originalmente era en color me parece recordar bueno bueno yo creo que había en color bueno veremos si todas están así esta es la imagen publicitaria de unos calcetines ahora entramos en publicidad varias cosas de publicidad calcetines Morford es un anuncio del año 30 se trata de demostrar que estos calcetines tienen una gran resistencia y son duraderos bien resistencia en primer lugar la línea diagonal las composiciones dinamizan las diagonales son líneas que dinamizan las composiciones da movilidad fijaros que hay un eje diagonal que divide en dos prácticamente pero esta diagonal además hace que el pie llegue a lo más alto al extremo alto es decir que realmente es un pie que se dispara para arriba se dispara y si me permitís una sugerencia de que todos sois adultos tiene un efecto fálico de erección si me permitís fijaros bien donde nace donde nace la recta que sube para arriba y me diréis concordaréis conmigo concordaréis conmigo que tiene un efecto fálico de erección es decir de poder de poderío de poderío por consiguiente es un eficaz anuncio que tiene este efecto subliminal de asociar resistencia poder energía virilidad virilidad ahí pasan de contrabando ahí pasan de contrabando esta simbolización siguiente siguiente ah bien si, si que conoce ese es un cartel publicitario de una película soviética un documental soviético muy notable Turkship Turkship es un documental de Víctor Turing del año 29 que que narra que registra que documenta la construcción de la línea férrea Turquestán-Siberia que fue una fue una epopeia de la era soviética de los años 20 unir Siberia con Turquestán ahí se dio miles de kilómetros y la película es un clásico del cine documental merece varios comentarios interesantes de nuevo estamos con el contrapicado fijaos que el efecto retórico del contrapicado es potentísimo todos lo usan porque es como un taladro perforador de ideas el contrapicado magnifica fijaros que la locomotora está desnivelada está oblicuizada está oblicua lo cual da dinamismo a la imagen fijaros que además la locomotora es frontal y avanza hacia el espectador nos va a arrollar el efecto de Lumière el efecto famoso Lumière de la locomotora se avanza hacia nosotros con el dinamismo y además incluye curiosamente un efecto de lo que en cien se llama sobreimpresión la doble cara que hay abajo de la vía y que este personaje está gritando grita grito y velocidad grito se asocia a velocidad velocidad se asocia a grito este cartel se puede llamar un grito en la pared este cartel se llama un grito en la pared locomotora que avanza velozmente desnivelada y el efecto es una impresión del grito veis aquí una especie de lunacia y el hígido esta porque la siguiente también es de trenes siguiente siguiente fijaros esta es de dos años el nord express anuncio publicitario de una compañía de trenes es del 27 dos años antes de la que hemos visto antes fijaros bien que un tratamiento muy distinto de la figura del tren con efectos parecidos en ese caso hay una fuerte contaminación de la estética del futurismo y del art de co de la época el futurismo usaba muchos motivos de velocidad aquello de marinetti un coche a gran velocidad es más hermoso que el futurismo de esa motracia es de velocidad en el mundo moderno en la máquina etc por otra parte el uso del perfil antes la locomotora era frontal fijaros la diferencia y aquí es perfil es perfil contra picado de nuevo las ruedas continuas las ruedas en vez de estar dibujando fijaros que las ruedas no sé si se ve bien en la imagen claro es que esas imágenes si no son de mucha definición se pierden fijaros que las ruedas forman un tótum un continuo no están segmentadas con lo cual se ha estrellado de velocidad y finalmente el uso de las horizontales las horizontales dan idea de avance si hubiesen verticales las verticales detendrían el movimiento la línea vertical en este contexto sería una línea obstruccionista en cambio la horizontal en este contexto es oblicua por efecto de la perspectiva es signo de avance avanza y el humo finalmente este humo tan sesgado contribuye a dar esta idea de velocidad imagen simbólica de velocidad en la película soviética se daba de una forma muy distinta y por eso he elegido esta imagen la siguiente ah si este cómic esta escena pertenece al cómic Capitán América de que sabéis que se creó al principio de la guerra mundial es decir Estados Unidos creó una figura específicamente para luchar en favor de los americanos contra los nazis es un cómic que ha hecho Capitán América es el patriotismo bien en Capitán América tenemos la potencia en acción por un lado hay un efecto óptico de gran angular de fotografía en gran angular la distorsión veis que el pie el pie izquierdo del personaje es mucho mayor de perspectiva que es un efecto de jodepez de gran angular que finalmente dinamiza dinamiza las oblicuas y además se le añaden las líneas cinéticas además muy espesas que es una huella la línea cinética es una huella del movimiento es una especie de antes de hablar de indicios es una huella que en la vida real no tenemos el momento no deja estas huellas pero en los cómics sí las fronteras marcas otra siguiendo el tema de huellas cinéticas la siguiente esa lamentablemente es que no se ven demasiado bien está al revés está al revés no se puede invertir está al revés no se puede invertir bueno está al revés no se puede invertir la imagen está al revés se puede invertir o no se puede invertir bueno en fin tampoco es tan grave perderemos tiempo esa es una versión ¿sabes que Tarzán tiene muchas versiones? Tarzán tiene muchas versiones y esta acordadamente es de Von Hogarth es de y quiere expresar el Tarzán juvenil sabes que Tarzán se pierde el avión la selva etc y el Tarzán se diestra con los monos concretamente con los con los primates y ahí se quiere dar ese movimiento que antes hemos visto en Capitán América es igual es que arriba están las ramas del árbol y se ve como cae del árbol al suelo no sé si lo veis porque se ha dado al revés arriba está el árbol la copa del árbol y entonces son muchos Tarzanes antes teníamos una solución técnica que era la imagen cinética y las huellas cinéticas y aquí es el niño Tarzán desnudo por cierto uno se pregunta cómo es que cuando era niño ya no llevaba taparrabos y luego de pronto sale taparrabos no se entiende muy bien las convenciones culturales las convenciones culturales de nuevo aunque aquí siempre que veis que está de espaldas o semi de espaldas entonces esta secuencia de movilidad de cambios posicionales marca el movimiento y de hecho es una aproximación a la técnica del cine descomposición de la imagen en fases consecutivas lo que es el origen del cine en pleno era del cine se hace esta convención Siguiente 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 ¿Está? Siguiente por favor La cena de Maús de Rembrandt ¿Por qué saco aquí a Rembrandt? Saco a Rembrandt porque a continuación veremos después de esta imagen una imagen de Ciudadano Cain de Orson Welles y veréis como Rembrandt veréis como Rembrandt anticipa una solución técnica compositiva que que Orson Welles utiliza en Ciudadano Cain no sé si conocéis la historia de Maús de la cena de Maús cuenta el evangelio lo siguiente que Cristo Jesucristo va por los caminos y se encuentra a dos a dos peregrinos y y le dicen vamos hay una posada vamos juntos a la posada y así comemos son cordiales digamos que brindan a acompañar a Cristo sin saber que es Cristo naturalmente ahí está la gracia y cuando entran a la posada para cenar algo y de pronto una especie de iluminación divina de revelación uno de los peregrinos comprende se da cuenta de que el que está al lado suyo es Cristo y fijaos la cara de susto que se pone de susto de asombro de como queráis decirles estoy con Cristo entonces fijaros que esta composición es lo que se llama una composición en profundidad en profundidad de campo porque al fondo está la posadera preparando la cena veis que hay un resplandor de la cocina al final último término y el primer término está ocupado por un Cristo que es solo silueta ¿por qué? porque Cristo de alguna forma es irrepresentable es supraicónico etcétera retener esta imagen porque a continuación vamos a ver y compararla con una composición de ciudadano que es Anderson Wells y veréis las similitudes estructurales y compositivas la siguiente bien fijaros que en el fondo bueno veis que también hay tres figuras composición en profundidad tenéis también una jerarquía Orson Wells escribiendo la crítica que ha iniciado a Joseph Cot entre el suyo y al fondo la posadera que es Everett Sloan fijaros que la estructura es la misma y la luz se recorta en la luz del fondo de modo que lo que hace Wells es rescatar unas tradiciones compositivas que estaban en la pintura del barroco concretamente en Rembrandt la siguiente la siguiente el cine alemán expresionista fue muy rico en experiencias de simbolización esta imagen pertenece a la película Raskolnikov del año 23 de Robert Vine el mismo director del Caligari famoso Caligari la hizo después de Caligari se ve mal porque es una escena con sobreimpresiones entonces es un poco de lectura un poco un poco abstrusa pero fijaros que el tema de las escaleras es un tema muy recurrente en el cine las escaleras el Potem las escaleras es un un topos un topos típico del cine de la estética del cine mudo sobre todo ¿por qué? por una parte por la fotogenia la escalera permite la estructura de la escalera rompe la luz y permite justamente trabajar la escalera es fotogénica Murnau la utiliza por ejemplo en el último cuando va a bajar los lavabos y aparecen estas que bajan la escalera en fin la escalera y el Potem que veremos luego bien fijaros que además de la fotogenia hay elementos simbólicos la jerarquía arriba-abajo la jerarquía arriba-abajo sugiere relaciones de poder arriba-poder abajo-sumisión relaciones metafísicas cielo-infierno arriba-cielo abajo-infierno es el caso de la película de Murnau el último que os decía cuando le condenan a bajar los lavabos son las penumbras es el infierno entre comillas del hotel los lavabos abajo y es también en el caso del cine alemán con frecuencia este arriba-abajo la expresión de consciente subconsciente consciente subconsciente según la teoría freudiana siguiente otro símbolo otra imagen del cine alemán expresionista distrasse la calle del año 24 de Karl Grüne el ciclo de películas de calle que así se llama Krakauer en su libro sobre cine alemán son películas que él las analiza de una forma muy rica muy fecunda no voy a resumirlo la idea de que la calle que el exterior la calle es signo de peligro símbolo de peligro el hogar es el claustro materno la burguesía tiene miedo del desorden del caos la clase obrera es desbordada las manifestaciones el peligro callejero la criminalidad en cambio la casa es el claustro materno protector y la calle es peligro de inquietud películas como Asfalto de Jamei por ejemplo la calle como símbolo de peligro en esa película que se fue la que inició el ciclo el año 24 fijaros que el fondo de la calle está bloqueado es decir es la calle claustrofóbica cosa que las calles no son las calles son espacio abierto pero esta calle es claustrofóbica esa calle obviamente construida en estudio donde no hay no hay no hay tiro no hay tiro de profundidad lo cual es falso evidentemente es falso cienográficamente además estos dos ojos de los que anuncian la óptica son sumamente inquietantes estos ojos nos miran estos ojos proponen una idea de animismo objetual los objetos tienen alma este idea del animismo los objetos tienen alma amenazadora peligrosa y el protagonista se le ve de espaldas de una forma impersonal encargado a los ojos de modo que este conjunto del sujeto de espaldas los ojos que miran es evidentemente nos da como resultado una calle inquietante inquietante misteriosa desasosegante siguiente esta imagen es del estudiante de Praga la versión del año 26 sabéis que hay varias versiones del estudiante de Praga que fue la película fue la película que cuando vio Otto Rank le llevó a escribir el libro del doble por el tema del doble es un tema que nace es muy antiguo pero nace en la psicoanalisis moderna gracias a Otto Rank un día en Berlín entró un cine y vio el estudiante de Praga no esta versión la anterior la del año 13 bueno como os decía el cine alemán de esta época es un cine muy rico en simbolización aquí tenéis un uso escénico del paisaje sabéis que la pintura romántica creó lo que se llama el paisaje estado de ánimo Turner las tempestades el ciclón la lluvia la atmósfera los elementos atmosféricos expresando las turbaciones del alma en este caso en un paisaje construido en estudio construido en estudio el cine alemán rodaba todo en estudio se construye un paisaje estado de ánimo luego Antonioni más tarde recuperaría esto es decir Antonioni que no es expresionista que en los años 60 también recurre de nuevo el concepto de paisaje estado de ánimo la llanura del po las nieblas del ser torroso etcétera fijaros que aquí tenéis por una parte este árbol atormentado este árbol inquietante de forma atormentada tenéis un viento muy fuerte un viento amenazador y un cielo amenazador todo hecho en estudio es evidente que esta imagen aunque uno no conozca la historia es una imagen que impone que impone desasosiego siguiente esta imagen procede de otro libro alemán de Paul Lenny el hombre de las figuras de Estela el baixa figura en el gabinete Paul Lenny había empezado como escenógrafo había trabajado en teatro que venía del mundo del teatro de la escenografía y esta escena corresponde a uno de los episodios al episodio de Arun al-Rashid sabéis que la película narra tres episodios de Jack el Destripador de Iván el Terrible y uno que pasa en el Bagdad de Arun al-Rashid fijaros que esta escenografía lo que nos da es visceralidad parecen los intestinos hay que parecer el interior de un cuerpo animal y esos esos orificios cada uno de ellos es una amenaza de cada orificio surge una amenaza potencial de modo que hay esta escenografía visceral de nuevo junto con el uso de la luz simboliza de nuevo inquietud desasosiego la siguiente este fotograma es un fotograma de Caligari un poco atípico porque Caligari se apoya mucho en la escenografía y poco en la luz por una buena razón además porque sabéis que cuando saluda la película de la 19 había mucha carestía de energía eléctrica en los estudios había penuria y muchas escenas llevan las sombras pintadas pintadas con pintura no paré pero en algunos momentos en algunos pocos momentos también Robert Bine usa la luz como elemento expresionista expresivo como en este ejemplo de Caligari proyectada esta sombra tan exagerada tan hipertrófica debido a la luz oblicua proyecta el doble maligno el alma maligna sabéis que incluso en Jung en Jung y en muchas mitologías la sombra es el alma hay muchas culturas la sombra no se puede pisar la sombra es el alma del sujeto etcétera en este caso es el Mr. Hyde se hace evidente la maldad del sujeto a través de la sombra la sombra hace evidente su maldad cosa que no es siempre evidente cuando aparece sin sombra y la sombra oblicua es tal es el lado negativo de la personalidad la sombra es el lado negativo de la personalidad hasta el punto que esta oblicuidad hace que su mano que es la mano normal normal se convierta en una garra la mano hace el ángulo de la luz hace que la mano se convierta en garra lo cual es extremadamente depresivo la siguiente esta imagen del Caligari de nuevo es el simbolismo de los objetos el funcionario municipal está en un taburete muy muy alto y esta altura esta altura representa su poder es decir que convierte la altura del taburete y va a recibirle la recibe la recibe muy mal el empleado y a ver cómo decir esto siguiente esta imagen de la corazada Potemkin cuando se produce la subvención en el abordo del acorazado los marineros empiezan a perseguir a los oficiales y uno de los oficiales acosado entra en un camarote perseguido por un marinero y se encaraman un piano y entonces Einstein hace un primer plano del pie sobre las teclas es bien interesante por una parte es una imagen de sinécto de la parte por el todo pas por todo el primer plano del pie nos da el movimiento de toda la figura está fuera de cuadro es decir él huye y la huida la vemos a través de un primer plano del pie pero además este plano del pie muestra una aberración porque toca las teclas no con las manos como debe ser sino con el pie con lo cual un doble efecto efecto sinestésico de sonido oímos un clang aunque no se oía sinestesia el pie sobre las teclas suena el clang de las teclas aberración postural las teclas tocan con las manos y finalmente y por último la sinestesia sonora de la otra esta es una imagen famosa del Potenkin pero que merece la pena analizar por una parte remite de nuevo a la enciclopedia conocéis la imagen de la pitá la pitá de Miguel Ángel la madre con el con Cristo con el cadáver del hijo en los brazos esta imagen es una referencia a la pitá de Miguel Ángel obviamente la madre con el hijo sacrificado de nuevo tenemos el arriba abajo las escaleras de nuevo en este caso el contra picado perdón el ángulo picado martiriza a la madre ahora estamos al revés que antes el ángulo picado justamente hace de la madre una víctima con su hijo en brazos las sombras amenazadoras se proyectan las sombras impersonales de los de los cosacos de los policías de los represores esa impersonalidad que no tienen rostro jamás que con su rostro se proyectan sobre ellos y luego fijaros bien que además las dos diagonales este enfrentamiento tiene un enfrentamiento también de direcciones de luz las sombras van de izquierda a derecha y la madre va de derecha a izquierda o sea que hay también una confrontación a nivel de sombras que plasma gráficamente la confrontación madre-soldados el siguiente de nuevo la represión esta película de la huelga es anterior es anterior a Potemkin de año 24 pero ya se prefigura este tema de la madre y el niño que hemos visto más desoledado en Potemkin la madre con el hijo en brazos rodeadoros de los policías a caballo y aquí tenemos de nuevo el tema de la maternidad como el victimario de la maternidad el tema de la verticalidad de las patas las patas no vemos a los policías pero tenemos la parte por el todo el caballo representa al policía que está fuera de cuadro y las patas verticales son símbolo de autoridad y amenaza y de nuevo tenemos el arriba-abajo el poder está arriba como estaba en el Potemkin los que mandan los poderosos están arriba y la víctima está abajo en el cuadro la siguiente aquí tenemos una no sé si se percibe muy bien pero una caricatura de Saul Stenberg que por cierto murió hace unos meses la palabra como pedestal como no sé si se ve muy bien la inflación verbalista le crea un pedestal fijaros bien que en este caso es un chiste intraducible a palabras porque su gracia está justamente en la plasmación iconográfica del uso de la palabra como pedestal hay poco que decir la siguiente ese es un fotomontaje de Herfield que se llama el sentido del saludo hitleriano sabéis que hacía fotomontajes desde el año 32 se ve a Hitler saludando como él saludaba así siempre y entonces coge la pose de Hitler saludando y le engancha en el fotomontaje detrás un banquero que le pone en la mano unos billetes de modo que que bueno de las dos imágenes que este colage bueno es que está recibiendo la pasta del poder financiero ¿no? última siguiente última bueno aquí ese cómic es el cómic Pogo de Volker y que era una sátira política muy interesante y no sé si os fijáis porque es difícil de ver efectivamente que es muy difícil de ver que el personaje el personaje este personaje habla con un lettering de letra gólica que se llama después el lettering de este personaje es un personaje muy conservador es un personaje de extrema derecha muy conservador afín al macartismo sabes que Volkeri fue uno de los pocos artistas que se debió a criticar obviamente el macartismo de la caza de brujas y este personaje para expresar que es muy conservador le pone un lettering de letra gótica es una idea feliz que evidentemente es una idea mucho más de iconicidad que de literatura ¿no? bien basta hemos terminado y ahora vamos a entrar en el tema de la imagen digital pero os sugiero hacer un break y así hacemos entramos en la siguiente gracias 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 Gracias.